Buenas tardes amigos para la opinión política BCS estamos aquí en Ciudad Constitución en el crucero de Madero y Boulevard Agustín Olochea donde el movimiento laborista de Baja California Sur va a arrancar la campaña empieza el proselitismo y bueno ahí está la la propuesta para los ciudadanos y nos acompaña toda la palomilla del movimiento laborista encabezados por la candidata presidenta municipal Araceli Villicaña y bueno nuestro candidato diputado por el distrito diez Víctor Rafael Pérez Díaz Araceli ya ya están listos ya están ahora sí de lleno para llevar la propuesta al ciudadano claro que sí muy buenas tardes Iván qué bueno que estás aquí con nosotros y pues a todos los que nos ven a través de tus redes sociales los invitamos a que se sumen a este movimiento al movimiento laborista pura gente trabajadora pura gente de arranque pura gente que le sirve al pueblo no les podemos decir más porque ya nos conocen y es lo que queremos que se sumen más gente así como nosotros Víctor Rafael pues ya llegó el momento de caminar y y presentarse ante la sociedad que como dijo Araceli ya ya nos conocen pero que nos conozcan más y que conozcan esta faceta de la política. claro que sí mi amigo Iván primeramente muy muchas gracias por por permitirnos estar en tus redes saludos a los a la gente que nos que nos mira que nos visita que visita tu página pues mira este tenemos muy buenas propuestas que en su momento se las iremos dando ahorita lo importante es visitar a la gente que la misma gente nos dé las propuestas que la misma gente nos diga sus necesidades para nosotros apoyarlo en lo que podamos ya sabe mi amigo Iván somos gente de trabajo y de compromiso y vamos a cumplir con la gente muchas gracias